... Vamos a empezar con arquitectura del siglo XIX, ¿no? Entonces vamos a ver tres características básicas. Una tiene que ver con la estética del romanticismo que ustedes ya conocen, el historicismo y el eclecticismo, copiar fórmulas del pasado. La otra característica de la arquitectura del siglo XIX, que se da en forma simultánea con esta cuestión romántica, es la arquitectura industrial, la necesidad de nuevas tipologías para responder a las demandas de la revolución industrial. Entonces surge una arquitectura hecha en serie, modular, hoy todo está hecho en serie, o casi todo, pero imagínense que del siglo XVIII al siglo XIX hubo un gran salto porque se empieza a construir también con los avances propios de la revolución industrial. Materiales, materias primas, insumos que ya se van a fabricar, se van a producir industrialmente. Y el hierro y el vidrio va a ser uno de los motivos principales de este desarrollo. Aunque hay otros también, también hay un gran desarrollo en otras industrias de la construcción, como la industria cerámica, como la fundición de hierro, no solo hierro forjado, sino parece la fundición. Y a fin del siglo XIX, la gran expansión de este material que tanto nos invade en la actualidad, que es el cemento armado, hormigón armado. Bueno, entonces la arquitectura industrial va a ser un tema importante y luego la arquitectura modernista que va a ser, como dijimos antes, un poco utópicos, ¿no? Algunos diseñadores de la época, por ejemplo, Lartan Craft en Inglaterra, que había algunos diseñadores que pretendían volver a lo artesanal porque consideraban que la revolución industrial había deshumanizado justamente al arte y al hombre, de algún modo, se había transformado en una máquina. Entonces había un intento de volver a lo artesanal. Incluso, no le llame la atención que muchos diseñadores tenían ideas socialistas, también de esta época. El movimiento este de buscar lo artesanal en cada nación va a tener sus propias características. Va a surgir en Francia la paradoja que hay una gran tienda que se llama Lart Nouveau, que va a difundir industrialmente modelos que se habían planteado como una reacción a la industrialización. Pero lo que empezó siendo artesanal va a terminar vendiéndose en serie, también en forma industrial. Por eso, Lart Nouveau en Francia responde a una tienda que se encargó de difundir toda esta ornamentación que pretendía ser artesanal. El Lart Nouveau, el modernisme catalán en nuestro país, que tanto se difundió y que empieza en Barcelona, la región más industrializada de España. Y después vamos a tener el estilo floreal en Italia, el secesionismo en Austria, el Joggenstil en Alemania, o estilo joven. Es decir, todos movimientos que van a renegar del historicismo, van a decir basta de copiar estilos del pasado, y por otro lado van a pretender, por lo menos en sus inicios, ser una reacción contra la industria que deshumanizaba tanto las manifestaciones artísticas como la cuestión social. Bueno, esto es un esquema muy básico, ¿no? Hay mucha bibliografía al respecto, los que nos ven por video también entiendan que estamos haciendo una introducción que tenemos que sintetizar en pocos minutos. Ahora vamos a empezar entonces de lleno recordando lo que era la arquitectura romántica. Gracias. 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 Gracias.